El vestuario de Pepe Barbosa es cortesía de Sears, porque Sears me entiende, Centro Comercial Las Misiones. Y yo les presento cómo estaremos en el estado del tiempo el día de hoy, extreme muchas precauciones. Bueno, tendremos temperaturas por ahí cálidas de menor a mayormente nublado y le presento cómo estaremos los tres siguientes días. Y para el día viernes tenemos una máxima de 37 grados centígrados, una mínima de 24 grados centígrados, con vientos de 16 a 18 kilómetros por hora. Para el día sábado una máxima de 38 grados centígrados, con una mínima de 24 grados centígrados, de 12 a 14 kilómetros por hora. Y para el día domingo el cielo con temperaturas cálidas, una máxima de 37 grados centígrados, una mínima de 24 grados centígrados, con vientos de 22 a 24 kilómetros por hora. Así es que tendremos días sumamente agradables. Y yo los dejo con este tema de Katy Perry. This is how we do you, para que baile esta tardecita de jueves. This is how we do you, dou 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 dou. This is how we do we do you, just let it slide very kinds on, ya we do it like that. This is how we do you, chüman let begin late, such as excited yью options. Sort of be good for you. This is how we do you, hold the Hochul. This is how you do you, Lord your boy,iana.